Sigue castigada por los incendios, prácticamente hace un mes que la situación se viene agravando. La buena noticia, la lluvia, que moderó de alguna manera las consecuencias de estos incendios, de estas llamas. La mala es que aparecieron nuevos focos, lamentablemente, en la zona del Parque Nacional Los Alerces. Allí los vemos. Un principio de control después de que miles de hectáreas quedaran destruidas. Esto es lo que pasó en las últimas horas. Y ahora la tensión está puesta en zonas como Huerto Patriada, Cerro Curramagüida y El Desemboque, donde el fuego avanza descontrolado como consecuencia de las situaciones climáticas adversas. Fuertes vientos cambiantes que dificultan el trabajo.